Bueno, sí, acompañando una hermosa actividad organizada por el Centro de Atención a la Discapacidad, Cadizar San Andirante. Hablar sobre discapacidad es sano, es bueno para la comunidad. Nosotros acá, en nuestra ciudad, orgullosamente podemos decir que tenemos instituciones que trabajan en virtud de brindarles mejores condiciones a las personas que están en situación de discapacidad. Cadizar es una, el Centro de Quinoterapia es otra, con el apoyo de Recrear, Florida, y bueno, y con un montón de niños y de jóvenes que son parte de estas instituciones que a nosotros, vuelvo a reiterar, nos llena de orgullo que puedan participar, que hayan personas en la comunidad que piensan y que se preocupan por su bienestar y por supuesto que, bueno, nosotros desde el municipio lo que hacemos es apoyar estas iniciativas y vuelvo a reiterar la alegría que nos genera que se dé en San Andirante.